Música 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 No me digas no Ay no me digas no Si tu madre no me quiere tampoco la quiero yo Como quiere que te quiera si ya me dice que no Si ya la sana sana porque tu me amores Si ya la sana sana como te pone Si ya la sana sana como te pone Si andai en un río Si andai en un río Si andai en un río Si andai en un viejo tronco Mi comparito Si andai a cantar pero estaba rotto Lloraba de pena Lloraba de pena Si andai en un río Le di esta bebé Se grita de frío Fuerte de mente Vamos a probar ahí Lo quiero que te quiera Lo quiero que te quiera Quiero ser viví Si vivías un caravario Desde que te conocí, y me besaron tu lado Y me besaron tu lado Al aceptar la mía, saber tu casa contigo La única que yo vivía, tu cariño, mi castigo Que me quisieron amar a mi De la que la verra, de la que la verra, de la que la verra